Yo creo que como ninguna quiere dedicarte además a una canción tuya. ¿Ah, sí? Se llama Pilar Bogado. Buenas noches, doña Pilar. Ahí está. ¡Suscríbete al canal! Que me perdones tanto, Padre, pero yo no sé vivir si no te tengo y a mi veras. Y es la verdad que quererte más no puedo y al pensarlo me da miedo. No te vayas y equivocas y esto es todo lo que te quiero, que no lo podía ni aguantar. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que nadie se entere en lo que nos amamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Un ángel y te guardaré en tu corazón y borraré malos recuerdos y te daré la luz de luna que en mi corazón buscaba. Y quiero ser que ese brillo de tu mirada y un reflejo de tu alma y un reflejo de tu alma. Pequeñas cosas que te daré. La fe que mueve montañas y el sentimiento más puro que me beses. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Y háblame bajito que nadie se entere en lo que nos contamos. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Quiero que me beses y a mi diablo decirte que te amo. Acuérdate de tener el micro ahí. Dile a la gente de dónde eres. De modo y de palo. Ahí, cuidado, es que hay que... no se puede... Entonces el tema fandango, bien, ¿no? Sí. Nos consta que sí. Yo te tengo que sujetar el micro y pedirte un fandanguito, ¿sí? Mira, a mí esta mañana me dieron un fandango para que se lo cantara a ella. Y entonces, pues yo ahora se lo voy a cantar y se lo quiero dedicar a ella y a su hija. Bueno. Ahora, ella va a tener que responderte con otro. ¿Tú te atreves a responderle con otra? Pues no, ¿eh? Porque el nuevo trabajo tiene fandangos también. Sí, en el nuevo disco hay unos fandangos, sí. Claro, pues entonces empate a uno. Vamos allá. Mientras la mece en su cuna, su niña ya está dormida, ya está la escucha la luna. La dulce voz de María. ¡Ale! ¡Ay, qué guapa! De otro planeta, está en tu micro. Mira, pues en el disco hay unos fandangos de huelva y hay un estribillo. Yo te voy a hacer el estribillo. Y hace... Vivo en un cuento de hada y es más bonito que un sueño. El sol de oro fundió. La luna es de caramelo. La luna es de caramelo. ¡Ay, qué guapa! ¿Te va a gustar? Si eres aquí, ¿quieres aquí? ¿Te va a gustar? ¡Qué bueno! ¿Quién te lo da la letra? Un amigo mío. ¿Un amigo tuyo? Un beso también para el Antonio Caballero. Y es verdad que sí, un beso. Y de parte de mi vida. Muchas gracias. Enhorabuena. Adiós, Pilar Bogado.